Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí pues empezamos a ver parte de la instalación que estamos haciendo. Esta es la estructura para poner el depósito de agua y a su vez es un filtro para cuando hagamos la recirculación para esta instalación porque cuando pase el agua sucia pues ya nos regrese limpio. Entonces, ¿cómo funciona esta instalación? Bueno, vamos a verlo amigos. Ahí irá el filtro depósito. Bajamos por aquí y ya hemos adelantado bastante. Mirad, ahí está el tubo por donde sale el agua, cae por gravedad, por su peso. Ahí tenemos una llave de corte y luego una llave a la derecha y otra a la izquierda. La llave de la derecha va a un tubo que tiene diferentes perforaciones por abajo por donde caerá el agua y a su vez cae en el estanque o en la piscina y ahí pues va oxigenando. Es bueno que pase siempre por el aire el agua para que quede bien oxigenada y los pececitos puedan disfrutar y tener un agua limpia y oxigenada. A su vez el tubo de la izquierda, ¿qué sucede con él? Bueno, pues va a alimentar la otra piscina. Va por ahí, el de la izquierda. Y si nos fijamos, pues ahí sube. Viene por aquí, baja y si os fijáis, bueno, pues ahí ramifica. ¿Veis? Ahí tiene una T y por un lado viene para acá. Bien, y este es otro tubo con sus perforaciones. Sus taladritos para que caiga esta otra piscina. ¿Veis? Los pececillos no se ven. Ahora, bueno, y luego con la T, pues pasamos por debajo del puente, volvemos a subir. Aquí tenemos otra llave de corte y otro tubo perforado. Allí, ¿qué es lo que pretendemos hacer en el fondo? Bueno, pues es sacar todo el fango y poner un pozo. Porque por ahí brota el agua. ¿Eh? Y aprovecharemos el agua para que no sea de la red. ¿Vale, amigos? En siguientes vídeos vamos a ver cómo vamos avanzando en la instalación. ¿Vale? Venga, un saludo, amigos. ¡Hola! Bueno, amigos, pues aquí tenemos los hierros o los cuadradillos de metal para hacer la estructura de ese va a ser el depósito que a su vez va a ser el filtro. Y lo que decíamos, lo llevaremos allí. Vamos a hacer un pequeño zoom. Lo subiremos ahí. Y a partir de ahí, pues con ese tubo que tenemos aquí, ya haremos la recirculación con agua limpia para esa poza, la redonda. Y luego las cuadraditas que tenemos aquí. Vamos a seguir adelante con las estructuras. Bueno, pues ahí tenemos un pollo japonés. Bienvenidas a este nuevo vídeo, amigos. Vamos a seguir avanzando en la instalación. Y bueno, ya podemos ver algunas cositas que hemos estado haciendo. Aquí tenemos... Bueno, vamos a ver cómo hemos estado limpiando ya para hacer el pozo. Aquí. Y ahí ya vamos a estar tomando el agua. En cuanto se acabe de limpiar todo, se hace el pozo y ya tomamos el agua para los estanques de aquí, de los pececitos o las mojarras. Y bueno, pues ahí tenemos la estructura. También para el depósito del agua, allí tenemos la terminación, por donde va a venir ese tubito. Será por donde vendrá el agua. Vendrá por aquí hacia acá. Ahí caerá el agua limpia. Ya viene del filtro. Hacemos la recirculación y por aquí también pues empezará a caer, a caer como si fuera pues una pequeña catarata. Bueno, y también por ahí. ¿Para qué? Pues para que el agua se oxigene limpia, cae y vuelve otra vez hacia allá y al depósito. Depósitos filtros. Y ahí tenemos la estructura que vamos a poner arriba en el tejado para que no va a pesar bastante el filtro al ser depósito también. Y entonces pues tiene que ir bien reforzada con sus patitas y todo. Aquí esto donde lo vamos a hacer es un lugar de Guatemala que hay bastantes temblores. Y entonces tiene que ir bien reforzado. ¿Vale amigos? Seguimos viendo más adelante. ¡Chao! Bueno, pues hemos hecho unas perforaciones en las láminas del tejado para poder poner las patas de la plataforma para el filtro depósito, para los pececitos, la recirculación. Ahí tenemos una de las patas. Entendíamos la otra. Y ahí abajo está la plataforma. Y luego pues ya desde este ángulo, pues se ve ya la primera piscina o estanque, las mojarritas. Ahí se las ven, bien bonitas. Pero van a crecer mucho más cuando tengan el agua en conducción. Y luego pues ahí abajo, a la derecha, pues ese va a ser el filtro depósito. Entonces, tenemos el puentecita al lado del puente, a la derecha, pues también tenemos una ducha y a la izquierda tenemos la otra ducha. Ahora veremos la parte de abajo de las patas. ¡Chao! Pues lo que decíamos amigos, esa es una de las patas. Esto todo tiene que ir muy bien reforzado por lo que decíamos. Aquí hay muchos temblores y es un depósito o filtro que pesa más de mil kilos. Vemos, ahí sube por la lámina hacia arriba y vamos a seguir reforzando para que no tengamos ningún problema en el futuro. Siempre pues que haya seguridad en los trabajos que hagamos y que no sea hacerlo y salir corriendo, sino que eso quede ya para siempre. ¿Vale amigos? Venga, hasta ahora. Bueno amigos, pues ahí como podéis ver ya tenemos las cuatro puntos de apoyo, las cuatro patas para la bancada. Lo que tiene que ver con la estructura para la sujeción del filtro y el depósito al mismo tiempo. Entonces, ahora ya la vamos a subir, las soldamos en las patas y ya veis como queda. ¿Vale amigos? Venga, chao, chao. Pues seguimos avanzando con la instalación. Esta sería una de las cinco patas de la bancada para el depósito filtro. Recordamos que no queremos tener ningún problema. Están las cuatro patitas y una en el centro. Recordemos que estamos hablando de más de mil kilos de peso. El filtro pues ya hablaremos de los componentes que lleva. Gravas, también llevará piedras, piedra volcánica roja, unas esponjas y por otro lado pondremos el carbón activado. Bueno, eso ya en su momento ya veréis como lo hacemos. ¿Vale? Aquí hemos visto el refuerzo que tiene que tener la bancada. ¿Vale? Ya ahora después vamos a subir el depósito. Chao. Bueno, pues la bancada ya va tomando forma. Ahí la tenemos ya preparadita para el filtro y depósito de agua a su vez. Por el tema de la recirculación que estamos haciendo para las piscinas de los pececitos, de las mojarras. Ya vais viendo cómo va quedando. Y ahora ya, pues el depósito que tenemos ahí al fondo, pues es el que pondremos aquí. Bueno, pues ahora seguimos. Bueno, pues acabamos ya de subir el depósito y ya lo hemos conectado, amigos. Y lo que tiene que ver con la bancada, en principio, pues aguanta bien el peso del depósito. Aquí lo tenéis. Tenemos que también pintar la bancada. Recordad que eso es importante para que no se tenga que corroer el metal, ¿eh? Como ya se está viendo que se está oxidando. Aquí hay muchísima humedad. Un 90% de humedad relativa. Ahí está el depósito. La llave y todo preparado. Pues ya vamos a comenzar también a poner los diferentes componentes de ese depósito filtro, ¿vale, amigos? Bueno, seguimos avanzando con la instalación y ya os voy explicando, conectar el motor y todo, ¿vale? Para que suba el agua ahí y luego, por su peso, caiga hacia las diferentes partes que hemos visto de la instalación. Entre ellas, pues está ahí. Recordamos, va perforado el tubo y ahí ya empieza a caer el agua como si fuera una regadera o una ducha para que se oxigene bien. Pero eso ya hablaremos en el vídeo final, ¿vale? Venga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.